Buenas tardes, le saluda Luis Canela. Juan Manuel Márquez le da un año más al filipino Manny Pacquiao o se retira. Y por años hemos dicho, sí se puede, sí se puede, especialmente cuando se trata de fútbol de México. Ahora llega el incidente de... no podemos. La selección de México regresó a la Ciudad de México después de la derrota ante Colombia. Los jugadores se negaron a dar declaraciones a los medios de prensa y lo mismo sucedió con los de la Sub-23 que cayeron derrotados ante el equipo norteamericano. Como profesionales, los jugadores deberían hablar, sean las buenas y las malas. Más aún si se trata de la selección nacional, alguien les dio la orden de no hablar y no es la primera vez que esto sucede. Las declaraciones son especiales para los seguidores simpatizantes del país que representan. Al béisbol, un autopelotazo se dio A.J. Brunette en la cara cuando estaba practicando el toque de bola. Brunette directamente al quirófano, donde el doctor le diagnosticó una fractura orbital en el ojo derecho. El lanzador será sometido a una cirugía. El actual abridor de los piratas de Pittsburgh necesitará 10 días de recuperación antes de regresar a la loma. Y en terreno de juego de los entrenamientos de los Red Sox de Boston, Jason Beretic anunció su retiro de la pelota caliente. El capitán del equipo se despidió después de 15 años con la organización donde ganó dos anillos mundiales. Beretic ganó el guante de oro en el 2005. Fue receptor en cuatro juegos sin hit. Una verdadera leyenda de los Red Sox. Al basketball, el Thunder de Oklahoma City, equipo con mejor marca en la NBA, visitó al Magic en Orlando buscando su séptima victoria consecutiva. Kevin Durant anotando 38 puntos. Y el Thunder consiguió su primera victoria en Orlando desde el año 2004. En boxeo, Juan Manuel Márquez, supercampeón de la OMB, se retirará del cuadrilátero a finales del 2012. Declaró Márquez a la prensa. Nos vamos este año si se hace o no la cuarta pelea con Pacquiao. Nos vemos. No tengo nada que demostrar. Toda la gente sabe de lo que soy capaz y me voy tranquilo. Y recuerde que estamos hablando que los Rockies abren su pretemporada el día de mañana en Arizona. Bueno, muchas gracias Luis por los deportes. Yo le tengo una información muy importante.